Contento de haber puesto en marcha, si se quiere, la digitalización de la tarjeta joven misionera. Nosotros veníamos trabajando hace un tiempo ya con, si se quiere, con el carnet, con el plástico y lo que hicimos ahora es decirle chau plástico, digitalizar la tarjeta joven. Recordemos que es una tarjeta de descuentos y beneficios para jóvenes que tienen entre 16 y 30 años de edad que pueden acceder a distintos, justamente, descuentos y beneficios en comercios adheridos al programa, en la ciudad de Posada, en la ciudad de Alem y en otros municipios que vamos a ir implementando hasta fin de año por un pedido del gobernador que nos hizo de extender por ahí a la mayor cantidad de municipios posibles para llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles. Y lo que hicimos la semana pasada es tratar de usar la tecnología, de meter la tarjeta dentro del celular de los chicos. Entonces lo que se creó fue un sistema en donde los chicos a partir de ahora, ingresando a la página que es www.tarjetajoven.misiones.gov.ar podrán inscribirse y automáticamente la tarjeta les llega a su celular con un formato PDF donde la pueden descargar y la tienen todo el tiempo en su celular con su identificación. Una vez que llegan al comercio y pueden realizar alguna compra, lo que hacen es identificar con el DNI y su tarjeta digital, así pueden acceder al descuento o al beneficio que tengan en ese comercio adherido. Así que contentos de poder generar esta herramienta usando la tecnología para los chicos y chicas de la provincia. Imprimieron mucho cuando todavía era plástico, ¿eso sigue vigente? ¿Los chicos que lo tienen lo pueden seguir usando? Sí, la idea es, los chicos que tienen el plástico, que son alrededor de 5.000 chicos, que fueron las impresiones de plástico que hicimos, alrededor de esa cantidad lo que hicimos es enviarle igual a su correo electrónico la tarjeta digital para que puedan reemplazar el plástico, pero aquellos que tienen el plástico pueden seguir usando o pueden seguir utilizando el plástico. La idea es justamente eliminarlo, de que traten de dejar de usar y a partir de ahora sí, de acá para adelante, solamente la digitalización y le enviaremos su tarjeta a su celular. ¿Qué clase de rubro tiene descuento el joven misionero con esta tarjeta? Bueno, la verdad que es variado, hay farmacias, hay casas de artículo deportivo, librerías, hay gimnasio, hay algunos complejos deportivos. La verdad que el rubro por ahí no encasillamos uno solo, sino que hay varios rubros comerciales donde los jóvenes pueden acceder a distintos descuentos y beneficios que tienen, porque hay veces que no son descuentos, sino que son dos por uno, algún producto, alguna oferta. La verdad que en eso estamos muy agradecidos con los comercios, por la cantidad de comercios que se adhirieron y por la cantidad de descuentos que tenemos, sobre todo en la ciudad de Posada y en la localidad de Alem. Y también, como te decía anteriormente, estamos trabajando en la implementación, ya estuvimos en Puerto Rico, estuvimos en Monte Carlo, estuvimos en Garupá, en la implementación de distintos municipios. La semana que viene, esta semana, perdón, vamos a estar en San Vicente también. La verdad que estamos buscando poder implementar en la mayor cantidad de municipios posibles para que haya una mayor oferta a nivel provincial, pero yendo a la pregunta, por ahí es variado la cantidad de rubros que hay, no hay encasillado en uno solo, sino que los jóvenes pueden acceder a distintas gamas por ahí de descuento y comercio. ¿Cómo hace el joven para inscribirse? ¿Requisitos básicos? Solamente tener la edad, de 16 a 30 años de edad. Está buena la pregunta porque muchas veces nos han consultado si hay alguna contraprestación del joven y yo siempre respondo de esta manera, nosotros somos el Ministerio de Desarrollo Social, trabajamos con sectores muy vulnerables y por ahí si pedimos alguna contraprestación de una constancia de alumno regular o una constancia de trabajo íbamos a dejar a muchos jóvenes por ahí afuera. Entonces lo que hicimos es que tenga solamente la edad, ser joven etariamente, entonces con ese requisito uno ya puede acceder y completando en la página que te decía anteriormente una información básica, DNI, nombre completo, dirección, con eso ya puede acceder al beneficio. Bueno, se viene también el mes de septiembre, se viene el mes de la juventud, de los chicos de la escuela, primavera, día del estudiante, bueno se viene todo lo que es por ahí lo que hace a los jóvenes y se está de cierta forma como organizando actividades de esta subsecretaría. Sí, la verdad que un contexto complejo, difícil para trabajar con las juventudes, yo creo que nos tocó un año donde hay que adaptarse por ahí a esta situación de la pandemia, entonces lo que estamos tratando de hacer es organizar algunas actividades por la semana del estudiante vía streaming, vía virtual, tratando de generar algunos espacios para jóvenes artistas que quieran exponer y representar a su colegio, así que estamos trabajando con algunos municipios en la implementación y también algunos concursos vía redes sociales para los jóvenes que se quieran prender con algún premio de por medio, así que vamos a estar trabajando por ahí en eso, en lo que tiene que ver la semana de estudiantes. Lastimosamente no toca este año complejo, difícil, yo siempre digo que el joven es el que por ahí el sector etario que tiene una vida social un poco más activa, ¿por qué? Porque va a la escuela, va a la universidad, va a jugar al fútbol, espera el fin de semana para juntarse con amigos, ir al boliche, ir a tomar algo y la verdad que le toca a este contexto difícil donde hay que respetar un aislamiento, hay que respetar un distanciamiento social, entonces lo que tratamos de hacer es adaptarnos a la situación y ver qué actividades podemos generar usando la tecnología, usando la virtualidad, que yo siempre digo no es lo que viene sino que es lo que ya está y hay que sacarle el máximo provecho posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!